Desde mi carrera que es administración, pues uno siempre se enfoca hacia un tipo de áreas, pero las tecnologías están siendo fundamentales y uno necesita estar constantemente actualizado y no como perder esa vigencia en el mercado laboral. Es importante desarrollarlas, pero es importante que nosotras nos empecemos a involucrar en ese papel y así mismo nosotros lograr como esos estándares de equidad que es lo que queremos lograr. Es importante que nosotras como que rompamos con esos esquemas de que las mujeres estamos como hechas para ciertas carreras y nos metamos más en el entorno de la tecnología que así allá es donde se está demandando. Entonces si nosotras también queremos tener vigencia y hacer un aporte diferente, pues digamos que desde esa parte de la gerencia de proyectos bajo un enfoque tecnológico, lo que más siento que le podemos sacar provecho es a la forma en la que se hacen las cosas, principalmente las instituciones públicas, donde podemos llegar a aplicar unas metodologías que se aplican casi siempre en el sector privado bajo desarrollos de software y cómo llegar a implementar eso en una empresa que nunca lo ha hecho. Gracias. 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 Gracias.